Gracias al Dios bendito por este hombre en la tierra que ha hecho de su obra buena signo de los cordobeses cruzando montes quebradas llevando fiel la palabra en su mula compañera contra frío y tormenta con los enfermos está aún dando gracia y consuelo nobleza de un gran varón brindándose por entero hizo caminos, escuelas, iglesias, puentes, hogares cristianas, comunidades honremos al Padre bueno gracias al Dios bendito por este hombre en la tierra que ha hecho de su obra buena signo de los cordobeses cruzando montes quebradas llevando fiel la palabra en su mula compañera contra frío y tormenta con los enfermos está aún dando gracia y consuelo nobleza de un gran varón brindándose por entero hizo caminos, escuelas, iglesias, puentes, hogares cristianas, comunidades honremos al Padre bueno los humildes de corazón son ejemplo de virtud y sus obras la bendición legado de tradición de recompensa el amor todos su afán ayudan al hombre en su penal y hacerlo digno ante Dios siempre te recordará está tu gente sencilla de la misión de tu vida son muchos que aprenderán felices los argentinos tenemos este gran santo este a mirar su camino fue con Jesús de la mano cura gaucho yo te pido protege a nuestro suelo junto a la virgen señora de la iglesia protectora como poder olvidar tu nombre vive en el pueblo tu vocación nos va a inspirar querido cura brochero como poder olvidar tu nombre vive en el pueblo tu vocación nos va a inspirar querido cura brochero querido cura brochero querido cura brochero cura brochero oh 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 Gracias.